¿Qué triste puede decir los años cuando nos adoraban en el mar? ¿Qué triste puede decir los años cuando nos adoraban en el mar? ¿Qué triste puede decir los años cuando nos adoraban en el mar? ¿Qué triste puede decir los años cuando nos adoraban en el mar? ¿Qué triste puede decir los años cuando nos adoraban en el mar? ¿Qué triste puede decir los años? ¿Qué triste puede decir los años cuando nos adoraban en el mar? ¿Qué triste puede decir los años cuando nos adoraban en el mar? ¿Qué triste puede decir los años cuando nos adoraban en el mar? ¿Qué triste puede decir los años cuando nos adoraban en el mar? ¿Qué triste puede decir los años cuando nos adoraban en el mar? ¿Qué triste puede decir los años cuando nos adoraban en el mar? ¿Qué triste puede decir los años cuando nos adoraban en el mar? ¿Qué triste puede decir los años cuando nos adoraban en el mar? Gracias por ver el video.